Hola compañeros, el día de hoy para la clase de química ambiental impartida por el doctor Ángel Ruiz Sánchez les enseñaremos cómo deducir la ecuación para cuantificar la adecuó o demanda de química de oxígeno. El tema estará ejecutado por la ingeniero Irma Rosa Vázquez Robles, la ingeniera Ana Gabriela Gallegos Gaspar y una servidora la ingeniero Rosa Isela Rosalino Antonio, estudiantes de la maestría en ciencias en ingeniería ambiental del Instituto Tecnológico de Boca del Río. La demanda química de oxígeno o de cuo determina la cantidad de oxígeno requerido para oxidar la materia orgánica en una muestra de agua bajo condiciones específicas de un agente oxidante, temperatura y tiempo. Existen dos métodos de laboratorio para determinar la adecuó, el método de reflujo cerrado y el método de reflujo abierto. En este caso hablaremos del método de reflujo cerrado, en el cual se utilizan pequeñas concentraciones de muestras o reactivos, lo cual lleva a reducir costos y tiempo de análisis. El tiempo necesario para realizar el proceso es de dos horas. Este proceso tiene la capacidad de degradar residuos industriales. El tema es deducción de la ecuación para cuantificar la adecuó después de realizar las etapas 1 y 2. La deducción de la ecuación para cuantificar la adecuó está determinada en miligramos de oxígeno sobre litros a partir de las reacciones correspondientes a las etapas 1 y 2. En la etapa 1 se agrega una cantidad inicial de moles de dicromato de potasio. Los números de moles de dicromato de potasio va a ser el resultado de la concentración del dicromato de potasio por el volumen del mismo. En la etapa 2 se puede obtener los moles de dicromato de potasio no reaccionados usando la reacción estequiométrica con el sulfato ferroso amoníacal. Los moles de sulfato ferroso amoníacal consumidos en la titulación se puede determinar a través de la ecuación número de moles de sulfato ferroso amoníacal es igual al volumen de SFA por SFA. Los reactivos requeridos para determinar la adecuó van a ser sulfato de mercurio, sulfato de plata, el dicromato de potasio, sulfato ferroso, ácido sulfúrico. Bueno, continuando con la determinación de la acción, podemos decir que estequiométricamente cada 6 mol de sulfato ferroso amoníacal equivalen a un mol de dicromato de potasio. Entonces, los moles no reaccionados en términos de moles de SFA van a ser determinados por la ecuación número de moles de dicromato de potasio es igual al volumen del sulfato ferroso amoníacal por el sulfato ferroso amoníacal. Esto también multiplicado por un mol de dicromato de potasio entre 6 moles de SFA, que da como resultado la multiplicación del volumen de SFA por la concentración de SFA entre 6. Por otro lado, los moles reaccionados de dicromato de potasio se calculan como la diferencia de los moles iniciales y los moles no reaccionados cuantificados en la titulación de sulfato ferroso amoníacal. Entonces, podemos decir que los números de moles reaccionados de dicromato de potasio va a ser el resultado de la concentración del dicromato de potasio multiplicado por la concentración del volumen del dicromato de potasio menos el volumen del sulfato ferroso amoníacal por la concentración del sulfato ferroso amoníacal entre 6. Los moles iniciales de dicromato de potasio son directamente aquellos que se obtienen al valorar una muestra en blanco, es decir, una muestra sin materia orgánica. Por lo tanto, dichos moles en términos de sulfato ferroso amoníacal van a ser los números de moles iniciales de dicromato de potasio va a ser el resultado del volumen del sulfato ferroso amoníacal inicial por la concentración del sulfato ferroso amoníacal dividido entre 6 moles. Esto también va a dar como resultado la concentración del dicromato de potasio por la concentración del volumen del dicromato de potasio. Entonces, el total de dicromato de potasio reaccionado, pero esto en términos de sulfato ferroso amoníacal, va a estar dado por la siguiente ecuación. Números de moles reaccionados de dicromato de potasio es igual al volumen del sulfato ferroso amoníacal inicial por la concentración del sulfato ferroso amoníacal dividido entre 6 menos el volumen del sulfato ferroso amoníacal por la concentración del mismo dividido entre 6. Para simplificar, el volumen de SFA inicial y el volumen de SFA se sustituyen por volumen inicial y volumen final determinados por la letra V que corresponden al volumen gastado de SFA para la muestra en y la muestra analizada. Finalmente, usando la ecuación estequiométrica global para la etapa 2, se sustituye la relación de un mol de dicromato de potasio por un mol de oxígeno. Entonces, determinamos que el número de moles de oxígeno va a ser igual al volumen inicial menos el volumen final por la concentración del sulfato ferroso amoníacal por 1.5, esto dividido entre 6. Convirtiendo los moles de oxígeno a miligramos de oxígeno nos da como resultado la siguiente ecuación. Miligramos de oxígeno es igual a la concentración del volumen inicial menos el volumen final por la concentración del sulfato ferroso amoníacal por 1.5 por 32.000 miligramos dividido también entre 6 moles. Entonces, tenemos que los miligramos de oxígeno va a ser igual al volumen inicial menos el volumen final por la concentración del sulfato ferroso amoníacal por 8.000. Ahora dividimos entre el volumen de la muestra entre litros, por lo que el adricuo en términos de miligramos de oxígeno sobre litros quedaría de la siguiente manera. Miligramos de oxígeno sobre litro va a ser igual a la concentración del volumen inicial menos el volumen final por la concentración del sulfato ferroso amoníacal por 8.000, esto dividido entre el volumen de la muestra. Lo antes mencionado va a corresponder a sulfato ferroso amoníacal en términos de molaridad, pero esto también se puede expresar en términos de la concentración normal del sulfato ferroso amoníacal debido al peso equivalente de SFA e igual al peso molecular. A va a ser igual a un electrón, entonces tenemos la siguiente ecuación. Miligramos de oxígeno sobre 0 es igual a la concentración del volumen inicial menos el volumen final por el número de sulfato ferroso amoníacal por 8.000, esto también dividido sobre el volumen de la muestra. Entonces a continuación se realizarán algunos ejercicios donde vamos a utilizar la estequiometría e idea central de la ecuación obtenida.